Bienvenido a este segmento, Tesoros de Vida a la Luz de la Biblia. Una de las palabras que ha ido desapareciendo de nuestro vocabulario es la palabra gracias. Ingratitud encontramos por todas partes. Bien decía el apóstol Pablo cuando escribió a Timoteo lo siguiente. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1 y 2. También debes saber esto que en los posteros días, está hablando de los días finales, vendrán tiempos muy difíciles y muy peligrosos. Habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Uno de los mandamientos con promesa que encontramos en la ley de Dios es, honrarás a tu padre y a tu madre. No dice el mandamiento serás agradecido o deberás honrarlo si ellos te tratan bien o mal. La orden es, tendrás que honrarlos. ¿Y cuál es la manera como los hijos honran a sus padres? Pues no existe otra si no es siendo agradecidos con ellos. Sabes, la gratitud nace de un corazón regenerado. La gratitud es el perfume de un corazón transformado. Bien dice la palabra de Dios, que en los tiempos finales habrán personas muy desagradecidas. Pero específicamente está hablando de hijos ingratos. Hijos que ignoran a sus padres o hijos que no valoran lo que sus padres les dieron hasta este momento. Hoy quiero invitarte, si tú eres un hijo, que puedas despedir de tus labios y de tu corazón el mejor perfume que es Palabras de Gratitud. Ser agradecidos como hijos a nuestros padres no solamente les llenará de satisfacción, sino que ellos sabrán que habrá valido la pena que ellos puedan dar todo lo mejor para nosotros. Pero también quiero decirte que así como eres agradecido con tus padres, o si eres padre así como quieres que tus hijos sean agradecidos contigo, todos debemos ser agradecidos con nuestro Dios. Porque todos somos hijos de un solo padre y ese padre es Dios. ¿Agradeciste hoy a Dios por la vida, por la familia, por el trabajo, por las cosas que Él te dio? Si no lo has hecho, aprende hoy a ser agradecido. Dios te ama mucho y como padre quiere ver un hijo feliz, un hijo agradecido.